Lunes 22 de abril, bienvenidos a Informativos Mancha Centro de Campo de Criptana. La Semana Cervantina dio el pistoletazo de salida el pasado sábado, con los actos preparados por la Asociación Amigos de los Hidalgos junto con el Ayuntamiento. El sábado comenzó la 45ª edición de la Semana Cervantina, organizada por la Asociación Amigos de los Hidalgos en conjunto con el Ayuntamiento. Santiago Carrasco tuvo el placer de realizar la presentación de la misma en el Museo Municipal El Pósito, donde posteriormente se inauguró la exposición de pintura Frágiles de Damián Retamar. La Semana Cervantina se inaugura hoy como siempre, teniendo el arte como protagonista principal. Y este año, como decía, el artista es Damián Retamar, gracias a la colección Frágiles, una exposición itinerante que lleva surcando España desde hace tres años y que combina la pintura con la literatura, en tanto que quiere despertar la sensibilidad y empatía hacia todo aquello que nos rodea y que puede considerarse, como su propio nombre indica, frágil o vulnerable. Frágiles, más allá de la pintura, se adentra en la hondura de la vertiente literaria que complementa la muestra. También hay aportaciones de poetas, filántropos, abogados, políticos, cantautores o responsables de ONGs. Es prosa y poesía, opinión y reflexión. Agradecer a la acogida que he tenido de este pueblo, de Campos de Cristana. La exposición yo empecé a pensar en ella, a crearla, a visualizarla en el 2018. Entonces yo quería hacer algo sobre la fragilidad, sobre la fragilidad en el ser humano y en la naturaleza. Entonces pensé, bueno, y algo, un soporte, que no sea el clásico soporte de lino, de tela, sino algo diferente y se me ocurrió, y por qué no, el cartón. En todos aparece la palabra frágil o muy frágil, porque son cartones que yo he recogido de contenedores donde se tira el cartón. Luego los pigmentos que he utilizado han sido óleo, pero lo he mezclado también con tierra y con paja para darle también ese aire de naturaleza, ese aire ecológico, ese aire de tierra. Una tierra que he recogido un yacimiento que hace unos años se encontró en mi pueblo, en Guareña, en Badajoz. Es un yacimiento tartésico. Diferentes personalidades del mundo de la cultura, del arte, de la empresa, me digan algo sobre la fragilidad. Los textos que veis no tienen nada que ver con los cuadros. La mayoría de los textos son inéditos, están hechos exclusivamente para esta exposición. Y casi todos tienen un porqué y tienen, como la obra mía, algo detrás, tienen una historia detrás. Yo lo que quiero, lo que he pretendido con esta exposición es despertar la empatía en la gente hacia los vulnerables de la sociedad. En este cuadro, que es el único que está hecho post-pandemia, como podéis ver, también tiene una razón de ser, y un texto que hay de Carmen Posada, que es también post-pandemia, aquí nos dimos cuenta que todos, todos somos fragiles. Me parece la temática muy interesante y además tiene mucho que ver con un poco la realidad de nuestro mundo y que a veces no queremos ver. Vivimos en el primer mundo, en un mundo en el cual casi el egoísmo es lo que prima y vivimos con cierta soberbia sobre todo aquello que parece que es secundario, que es atrasado, que incluso lo vemos como algo alejado de nosotros, de nuestras vidas, y está muy bien para empatizar y para reconocer mucho de lo que sucede en nuestra vida. Desde la inmigración, los problemas que suponen en esta población inmigrante, desarraigada de su territorio, desde los problemas, por supuesto, del abuso que hacemos una sociedad desarrollada, de la naturaleza, creyéndonos esta generación especialmente superpoderosos para agotar los recursos. Referencias, por supuesto, a la pandemia, los mayores, representados perfectamente también en esa edad de Senestú, también que tiene un componente psicológico importante. Temáticas muy interesantes que nos hacen empatizar, sin duda, y que personajes como el Quijote, sin duda, lucharían, me parece muy interesante, lucharían por estas injusticias, lo sentirían como una afrenta, igual que lucharon contra nuestros gigantes, contra nuestros molinos, y lucharían por todas estas causas aquí perfectamente representadas. Se le va a dar toda la difusión, además de manera educativa, como bien decía Damián, también para que los alumnos del Instituto del Bachillerato de Artes puedan disfrutarla, puedan conocerla. El arte que hoy nos visita, y que visita esta magnífica sala que hoy nos acoge, tiene que ver precisamente con lo que está pasando en el mundo, haciendo historia de alguna manera, y también denunciando aquello que nos hace frágiles, poniéndonos frente a frente. Tiene palabra, pero además tiene historia, porque el simbolismo de utilizar esas tierras que tienen más de 2.000 años, que están en una exposición de arte contemporáneo, y que está celebrando el libro, y que está celebrando la historia del Quijote, y que está celebrando a Cervantes, yo creo que cierra un círculo maravilloso, en el que la palabra, en el que el arte y donde la pasión por una tierra, y sobre todo por una disciplina artística, como puede ser la pintura, nos reúne todos aquí, nos va a reunir aquí en Campo de Cristana durante toda esta semana. Enhorabuena, Damián, por esta exposición que remueve conciencias. Enhorabuena, Lola, por un año más celebrar por todo lo alto esta semana Cervantina, y al Ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, que siempre está ahí, al quite, para ayudar a la asociación, para que en estos días Campo de Cristana sea uno de los centros neurálgicos de esta celebración del libro, del arte y de la cultura. Recordarles que hoy también, con motivo de la Semana Cervantina, podrán disfrutar de dos eventos muy especiales. El día 22 también tenemos un concierto llevado a cabo por la orquesta del Conservatorio, que se llama Sueña con los cuentos, y además una sorpresa, porque posiblemente llevemos a cabo la realización o la emisión de un programa de Radio Nacional de España, en directo desde la Plaza Mayor, abierto también a todo el público. El Conservatorio de Música de la localidad celebró, como cada año, su concierto didáctico. El jueves día 18, el Conservatorio Profesional de Música Alcazar Criptana organizó en el Teatro Cervantes su concierto anual didáctico dirigido a los más pequeños, concierto recogido dentro de su programa de actividades extracurriculares. Hoy estamos realizando una cita anual que hacemos todos los años, que es un concierto didáctico para escolares. Es una actividad que para nosotros tiene mucha importancia, porque permite acercar al conjunto de los niños y niñas de la localidad la música y enseñarles un poquito de lo que hacemos en nuestro centro durante todo el año. Este año, como novedad, nos hemos venido a los teatros de las localidades, otros años lo hemos hecho en nuestras instalaciones, y ha sido una satisfacción para nosotros poder decir que ambos días hemos llenado los teatros. Estamos muy agradecidos a todos los colegios por el apoyo que muestran a esta actividad, y es verdad que ambos días hemos llenado los teatros. Los chicos, pues muy bien, pues ellos, su respuesta es muy activa, ellos son muy agradecidos, proponen ellos, dan respuesta. La semana que viene viajan a Ávila, también van a viajar las orquestas de púa y guitarra a Albacete, y luego ya entramos en la fase final de exámenes, y luego tendremos el 23 de mayo el Festival de los Conjuntos de Piano, en la sede de Campos de Criptana, y luego el 27 y el 28 de mayo son los festivales fin de curso con las grandes agrupaciones del centro, que será también aquí en el Teatro Cervantes. Un orgullo tener aquí, ayer en Alcázar, a casi 800 escolares, hoy casi 400, aforo completo, una respuesta masiva por parte de los colegios. Agradecer también la cesión de estas instalaciones de Teatro Cervantes hoy. Todas estas actividades se enmarcan dentro de lo que es las actividades extracurriculares y la promoción artística del alumnado, que es una de las apuestas más firmes del equipo directivo, de que el conservatorio esté presente en todas las actividades sociales, culturales y sobre todo musicales de nuestra comarca, como referente musical del mismo como Conservatorio Profesional de Música. Y bueno, también enmarcar estos conciertos didácticos dentro del nuevo plazo de admisión para nuevos alumnos para el curso 24-25, con plazo hasta el 16 de mayo de este año. Y a todos los alumnos que hoy salgan con ganas de me quiero apuntar al conservatorio, como dice nuestro eslogan, pues que tienen que informarse en la página web o en las dependencias del centro y echar su solicitud. ¡Bravo! Juan Bautista, montañero y componente del club de escalada Kriptana Vertical, ofreció una charla para contar su experiencia en Sudamérica. El viernes 19, el montañero Juan Bautista, al que muchos conoceréis como Juan el Molinero, reunió a varios criptanenses interesados para contarles cómo fue su experiencia en la expedición por los Andes. Este encuentro es para Kriptana Vertical y para toda la gente que tenga inquietudes o dudas o quiera escuchar, por ejemplo, experiencias o simplemente si es accesible para cualquiera o no este tipo de montañas. Mi experiencia, la verdad, es que puedo decir que es incomparable, porque anteriormente no había hecho algo así como esto. Es una experiencia que quiero compartir con la gente que ha venido y, bueno, como decíamos, a lo mejor tal vez quitar miedos de lo que hay allí, porque muchas veces algo así lo vemos en noticias o lo vemos en una película y nos creemos que es inaccesible para gente normal. Y luego, pues cualquier vecino del pueblo, como habéis visto, puede llegar. Yo no soy profesional, por supuesto, en este campo, pero sí que soy un aficionado que siempre que puedo salgo a la montaña con mi club o independientemente. Y eso poco a poco te va creando un físico o te va creando a lo mejor una capacidad de aguantar que poco a poco te hacen llegar cada vez más lejos. Era un proyecto que desde que fuimos un grupo de compañeros a Nepal era algo que teníamos pendiente. Este año, a finales del 2023, me vi con ganas, me vi con fuerza y dije, pues yo creo que es el momento de hacer algo así. Pues la verdad es que no me esperaba tal repercusión, pensaba que iba a llegar un poco más a los compañeros, más a la gente conocida o tal, porque gente que no me conoce o me conoce de vista se acerca a decirme que, joder, que ha vivido la experiencia viéndome a mí. Me ha gustado mucho. Ha sido una aventura con el gigante. El club de natación criptana gigantes compitió en su tercera y última jornada del circuito castellano manchego. El sábado 20 se celebró en Tomilloso la tercera y última jornada del circuito castellano manchego, donde se desplazaron 22 nadadores del club criptanense, desde Alevines hasta Absolutos. La jornada duró todo el día y los nadadores volvieron a poner a prueba sus capacidades para rascar alguna que otra marca mínima para los regionales de verano. A nivel individual, los gigantes estuvieron cerca de sus mejores marcas personales, dándolo todo en esta avanzada temporada que ya va llegando a sus pruebas finales. Borja Villafranca volvió a destacar con una nueva mínima nacional, en la prueba de 200 metros libres, donde consiguió rebajarla a 2 minutos, 12 segundos y 82 centésimas. Esta cifra le permite participar en el Campeonato Nacional de Verano Alevín, junto con las que ya ha conseguido durante la temporada y que se disputará en Ciudad Real. Por parte de la federación, se hizo un pequeño homenaje a todos los integrantes del equipo Alevín que participaron en el Campeonato Nacional por Selecciones Autonómicas en los barrios Cádiz, donde quedaron campeones de España. Por otra parte, el equipo máster ascendió al tercer puesto de la segunda división, a falta de una jornada el próximo 18 de mayo, para poder conseguir el ascenso a primera división. Este año, como novedad, los días 27 y 28 de abril, el Club de Natación Criptana Gigantes participará en el quinto trofeo Open Club Natación Ciudad de Alcorcón 23-24, donde el equipo, compuesto por 20 nadadores, probará la piscina de 50 metros. La jornada contará con pruebas repartidas en las categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Junior y Absoluto, donde competirán clubs de la Comunidad de Madrid y Limitrofes. Hasta aquí el informativo de hoy, que pasen buena tarde y hasta mañana.